¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este es su canal Julio Tapia, recetas para tu negocio. El día de hoy te traigo una deliciosa gelatina o un postre muy rico de elote. Y esta gelatina nosotros la conocemos como gelatina tipo flan de elote porque tiene una textura, el elote le brinda una textura como entre mousse, más espesa, más pesada. No sé cómo decírtelo, pero realmente tienes que probarla. Literalmente tú la vas a probar y me vas a decir, sí Julio, tienen razón en tu pueblo de llamarla gelatina tipo flan o flan de elote. Porque la textura es súper porosa, se parte y no queda como firme, como la gelatina dura nada más. Así es que espero te quedes conmigo y es rapidito todo. De verdad que todo es súper, súper sencillo. Así es que vamos a ver este paso a paso. Bueno amigos, pues lo primero que vamos a hacer es colocarle, serían tres cucharadas soperas y media de grenetina que es gelatina sin sabor. Pero como yo tengo ahorita cuchara medidora, estoy utilizando cuatro y media, más o menos, casi, casi, casi las cinco. Pero recuerda que a mí me gusta siempre basarme con la cuchara sopera, con la que comemos todos los días. Y para esta cantidad necesito tres cucharadas y media, o cinco de estas rasaditas. Ok, cinco de esta que es de 15 mililitros como la que estás viendo, o tres y media de la sopera. Voy a dejar que esto repose en lo que se hidrata perfectamente. Vamos a pasar a poner todo en nuestra licuadora. Voy a ocupar dos latas de elote, de la que dice 400 gramos. Y todo va a ir directamente a mi licuadora, o a mi vaso de la licuadora. Vamos a abrirlas y voy a ir a drenarlas en un colador o escurridor que tú tengas. O incluso puedes hacer solamente un orificio y que salga toda la cantidad de agua. Esa no la vamos a estar ocupando. Ahora pues tengo por aquí mi licuadora y estoy agregándole al vaso la cantidad de elote que me salió de las dos latas. Y ahora vamos a utilizar pues unos 10 mililitros, que es una cucharadita de vainilla. Esto para resaltar sabores. Voy a utilizar una media crema de 250 gramos. Aclaro, esta media crema lo podemos sustituir por crema ácida, crema de leche, como la que les acabo de grabar. Podemos sustituirla por 250 gramos de esta crema para los tacos, para las enchiladas, para las tostadas que utilizamos aquí en México. O incluso puedes sustituirla por 200 gramos de queso crema. Lo que tú tengas muy muy a la mano es lo que puedes utilizar. Esta gelatina es muy versátil. Lo que queremos es tocar un poco de cremosidad. Y esto nos lo da este producto que te acabo de mencionar. Bueno, pues ahora lo que voy a agregar aquí es azúcar. Y son tres cuartas partes de taza de azúcar. Que son aproximadamente 150 gramos. Que también puedes utilizar 250 mililitros de leche condensada. Ok, para que no te quede tan dulce no pongas toda la lata. Y voy a medir la cantidad de medio litro de leche entera deslactosada de la que tú tomes. Entonces, vamos a utilizar la leche también. Se la voy a agregar aquí a nuestra licuadora también. Para que procese toda esta cantidad. Que sea medio litro exacto. Aquí me pasé un poquito. Ahí está. Ahora pues lo voy a agregar acá a mi licuadora. Y lo que voy a hacer es irlo a poner a mi licuadora andando ya para que esto pues vaya licuándose. Pero antes de ello voy a meter mi grenetina y la voy a tener aquí lista. Ya calientita. Ya derretida. Ya ese cuajo ya se deshizo. Y ahora sí, vamos a echar a andar nuestra licuadora. Para que se vaya licuando nuestro elote y se vaya mezclando todos los ingredientes. De verdad, así o más fácil. Dime tú. Porque de verdad que está bien deliciosa. Nosotros la hacemos de vez en cuando. Francamente no la consumimos mucho. Pero cada vez que la hago, mi familia está encantada. Encantada. Porque dicen, es mejor que hacer el pan de elote. Yo super amo el pan de elote. Es el de los panes que más me gustan a mí. Y pues yo, esta gelatina de verdad que me encanta. Como para tiempo de calor. Tienes antojo de ese pan de elote. De verdad que te va a hacer el día, la noche y el amanecer. Esta gelatina está deliciosa. Bueno, pues aquí ya se licuó. Si te das cuenta, no fueron ni un minuto y medio. Y yo ya tengo un recipiente por acá. A este recipiente, como es de plástico. A este sí me gusta untarle un poquito de aceite. De esta manera, con una servilleta. Voy a colocar unas gotitas. Y unto por todo, todo nuestro recipiente. El aceite con este paño de servilleta. Ok. En los moldes de metal. No me gusta hacerlo porque lo sumerjo en el agua caliente. Y no pasa nada. Pero en estos de plástico sí. Y este molde está muy muy bonito. Es de mi hermana. Y creo que este le salió en un catálogo. De los que venden aquí en México. Como en 40 pesos me parece. Y de verdad que es súper práctico. No se le pegan las gelatinas. Está muy muy bueno. Así es que bueno. Yo lo que voy a hacer ahorita. Es ponerle la mezcla. Y yo lo voy a ir a meter a mi refrigerador. Durante más o menos. De verdad se ventó dos horas y media. No se ventó las cuatro. La leche estaba a temperatura ambiente. A claro no estaba fría. Si hubiera estado frío. Hubiera estado más rápido todavía. Pero yo lo dejo a tu elección. Si tú lo quieres poner fría la leche. Adelante. Voy a llevarla a mi refri. Y ya regreso. Bueno pues pasadito el tiempo. Te comento. Que si tú tuvieras esos trastecitos que le llaman flaneritas. Pues lo puedes vender como tipo flan de elote. Y nadie te va a decir que esto no es flan de elote. Está sumamente rico. Muy muy delicioso el sabor que tiene. Y en las flaneritas pues al desmoldarla. Ya nada más le pones un poquito de caramelo líquido encima. A lo que vendría siendo nuestro flan. O nuestra gelatina. ¿Verdad? Porque luego hay gente aquí que dice. Eso no es un flan. Bueno yo no estoy diciendo que sea un flan. Sino que ese es el nombre que recibe en mi tierra. Y te pido que lo pruebes para que veas la textura. Y me vas a decir tú. Si parece o no parece un flan. Así es que bueno. Imagínate esta. Yo ya no la decoré con cajeta ni con caramelo. Pero imagínate si le pusiéramos un poquito de cajeta en la parte de arriba. Todo el mundo pensaría que esto fue hecho en un horno por la textura que realmente toma. Así es que yo te agradezco. Como siempre te vengo a quitar ocho minutos de tu tiempo. Yo sé que el tiempo es valiosísimo. Pero te vengo a quitar ocho minutos y enseñarte a elaborar estas delicias en solamente ocho o nueve minutos. Así es que nos estamos viendo. Cuídenseme mucho. Mi nombre es Julio Tapia. Esto es Recetas para tu Negocio. Sabes que día con día te traigo tres recetas que yo sé que te volverán loco o por lo menos a tu familia también. Así es que muchísimas gracias por todo su apoyo. Deditos arriba. Dios me los bendiga.